Don Juanito tiene 73 años Y todos los miércoles, sábados y domingos Sube 2.4 kilómetros del Cerro de la Silla Para instalarse en este punto 100 metros antes de llegar al teleférico Empecé a venir al cerro por motivos de la salud de uno Está engordando demasiado Entonces empecé a subir, a subir, a subir Y luego el de arriba, ahí está el vendedor ahí arriba Me dice, ¿y tú qué subes todos los días si bajas basura? Ay, también bajo la basura Pongo esas bolsas que ven ahí Esas bolsas que yo las pongo para bajar la basura Y es mejor cartelgo vender Don Juanito puede contar infinidad de anécdotas Incluso hasta carga con medicamentos Para ayudar a quienes se llegan a sentir mal Hay gente que, pues ya cuando empiezan a vomitar Quiere decir que ya no le hicieron Yo les recomiendo mejor regresar en otra ocasión Porque no tienes condición para subir Porque te va a ir peor Te va a ir peor si sigues Y este, yo traigo por ejemplo pastillas para el mareo Pastillas para el dolor, naproxeno y parastamol Te hago inclusive hasta dos inyecciones de queterolaco Solución inyectable por si el dolor es muy fuerte Me atrevo a inyectarlos, ¿verdad? Ya en la plataforma del teleférico Está Catalina Hernández La única vendedora en este punto Sube los viernes y se queda arriba hasta el domingo No, pues es bonito de subir Porque pues haces ejercicio y pues es saludable Y es un trabajo que, o sea, no cualquiera lo aguanta Y así, para muchos que ya no traen de tomar o comer Es un gran alivio encontrarse a estos vendedores en lo alto ¡Gracias!